¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? A la profesora, también a la Rulu y ha pedido a ella por escrito a todas las animadoras que nosotros tenemos, cerca de 36 promedios y tienen informes negativos que en ningún momento ellos han alcanzado. Es más, yo no tengo ningún ejemplar, cuando ustedes lo van pueden comparar con la firma que realmente es verdadera, es mi DNI con la firma que aparece acá. Realmente tratan ellos de engañar a la población, mintiéndole que realmente nosotros estamos trayendo fondos, cuando no es así, al contrario, dedico muchas horas y las obras, todo está en la gestión transparente, vigente y con mucho trabajo y garantía. Yo vengo trabajando de la mano con los dirigentes, con los vecinos y vecinas, con las instituciones educativas para sacar adelante a mi querido castigo. Totalmente lo rechazo, totalmente, totalmente, tal es así, que estamos con el procurador acá y con la parte legal tomando las acciones correspondientes para denunciar este fraude. Yo tengo acá la relación porque hemos tenido que convocar a todas las promotoras de los fronos ahí y me están haciendo llegar un documento en el sentido de que nadie conoce de esa información y no se ha repartido ningún ejemplar. Y están acá sus firmas y documentos en ese sentido. Esto está reflejando que hay una orquestada campaña interesada y me llaman la imagen de la gestión. Esto ustedes pueden verificarlo, esto ha sido fraguado, es más, si yo quiero utilizar este material para difundir algunas bondades que yo tenga, jamás voy a hacer esta firma, porque lo primero que haría es autenticar mi firma, y esta firma es totalmente absurda. Podemos ver algún documento que firma la señora Violeta, por ejemplo acá, en esta revista, en esta revista, está la firma de la señora Violeta, y esta es la supuesta firma. Entonces, nosotros estamos tomando las acciones legales.